Respetar la tierra generosa, no atacar al ganado, no dañar las aldeas de los masteístas, que todos vivan en libertad y sin miedo en esta tierra, y que sus ganados estén seguros. Prometo salvaguardar la limpieza de las aguas, el cultivo de las plantas y cuidar a los animales. Para complacer a Ahuramasta debemos esforzarnos en albergar al buen tencimiento, pronunciar las buenas palabras y procurar las buenas obras. Respetar la tierra generosa, no atacar al ganado, no dañar las aldeas de los masteístas, que todos vivan en libertad y sin miedo en esta tierra, y que sus ganados estén seguros. Prometo salvaguardar la limpieza de las aguas, el cultivo de las plantas y cuidar a los animales. Para complacer a Ahuramasta debemos esforzarnos en albergar al buen tencimiento, pronunciar las buenas palabras y procurar las buenas obras. Respetar la tierra generosa, no atacar al ganado, no dañar las aldeas de los masteístas, que todos vivan en libertad y sin miedo en esta tierra, y que sus ganados estén seguros. Prometo salvaguardar la limpieza de las aguas, el cultivo de las plantas y cuidar a los animales. Para complacer a Ahuramasta debemos esforzarnos en albergar al buen pensamiento, pronunciar las buenas palabras y procurar las buenas obras. Respetar la tierra generosa, no atacar al ganado, no dañar las aldeas de los masteístas, que todos vivan en libertad y sin miedo en esta tierra, y que sus ganados estén seguros. Prometo salvaguardar la limpieza de las aguas, el cultivo de las plantas y cuidar a los animales. Para complacer a Ahuramasta debemos esforzarnos en albergar al buen pensamiento, pronunciar las buenas palabras y procurar las buenas palabras. Amén. 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 Amén.